Quien quiere, quiere que conteste a todas las llamadas además de hacer tu trabajo. Tengo que relajarme y no ayudarme de todo este niño. Es tiempo de tomar una piel fría. Ah, sin olvidar, ayer me tomé la última cerveza, pero debemos de tener algo por aquí. Ah, no puede ser, se acabó el hijo, y no me digas que acabó por ti. Y ahora, ¿qué hago? Necesito un trago. Pero, ¿qué me está pasando? Últimamente, para que ya no estés aún decir un trago, ¿será que me estoy iniciando? No puede ser. Estoy detiendo al fútbol para olvidar mis problemas. Tiene que haber otra manera de hacer este niño. ¿Qué puedo hacer? No puedo evitar el estrés con tu cuerpo, pero tampoco puedo dejar de mi afecto también. Tengo que orar más. Y tengo que ir a la rutina de lo que hago cuando llego a casa. No puedo dejar de la fuerza poder de mí. Tengo que terminar con este mal amigo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a unirme a mi esposa para hacer un trabajo de partidario. O quizá salir con mis hijos a caminar un año después que llegue a casa. Y así estaré listo para hacer otras cosas. Puedo hacerlo con la ayuda de Cuba. Tenemos que mantener... Tenemos que mantener...